Se me acabará El mundo, mujer bonita, cuando nuestro amor termine No volvería a cantar, ni a enamorar, ni que mi mente se inspire Me voy para mi ranchito, a donde mis padres viven Me meteré en un rincón, para que nadie me mire Si es que me niega su amor, es porque es muy inservible Mi caballo del potrero, lo suelto a sabana libre Mis poesías de amor, no tendrán sentido firme Y la canoa con la espuma, que ya más nunca se mire Música Con una herida de amor, dentro del alma es preferible morirse Y no aguantar sufrimientos, ni amarguras, porque eso es feo y terrible Un amor cuando se quiere, olvidarlo es imposible Por mucho que sea el dolor, no soy capaz de rendirme Mi Dios me hará consuelo, es lo mejor que me sirve Piénsalo muy bien cariño, antes de yo arrepentirme Me vas a querer o no, porque pensaba ya irme Y la canoa con la espuma, volverían a reunirse Mi Dios me hará consuelo, es lo mejor que me sirve Música 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 Gracias por ver el video